Nos acompañan desde la ciudad de Puebla, nuestros compañeros, el Dr. Máximo Alejandro García Flores, Coordinador Auxiliar Médico de Educación en el OAT Puebla. Muchas gracias, gracias por la invitación. Bienvenido, doctor. Y también nos hace el honor de acompañarnos la Dra. Irmaide Barranco Cuevas, quien es médico familiar de la Unidad Médica Familiar Número 7 en la ciudad de Puebla. Así es, mucho gusto. Bienvenida, doctora, doctor, muchas gracias. Pues básicamente es eso que comentábamos hace un momento, ¿no? Para que platiquemos con ustedes, los invitamos, porque Puebla está haciendo cosas muy grandes, muy importantes. Son líderes en este momento en la parte de docencia, de docencia médica en el país. Y creo que sí es importante ahora, en este mes de mayo, en este mes que celebramos el Día del Docente, compartir con toda nuestra audiencia el esfuerzo que realiza el Instituto Mexicano del Seguro Social para poder capacitar a todo el ejército de la salud, le llamamos nosotros el ejército de la vida, le llamamos nosotros, por cierto, estamos preparando un documental al respecto, síganos en redes sociales, sobre cómo logramos que el servicio que se da sea de calidad. Entonces, ¿qué es un docente? ¿Qué hace un docente al interior del Instituto Mexicano del Seguro Social? Bueno, tenemos docentes en todos los niveles, desde capacitación a enfermería, a médicos. El docente lo que se encarga es de vigilar que ese alumno que viene aprenda y salga con una formación de calidad para que pueda ejercer adecuadamente la profesión y pueda brindar un servicio de calidad al derecho habiente. Excelente. Ahora, cuando a una persona que no está muy familiarizada con otros temas, le hablamos de docencia, ¿qué se imagina? Pues profesor, aula, examen, calificación. Y entonces, si lo trasladamos al instituto, imagínense que nada más con un examen de calificación le diéramos el paso a un médico para tratar a un derecho habiente. Entonces, creo que por ahí no es la idea. ¿Cómo funciona el proceso de docencia en el instituto? Pues tiene muchos momentos de ser docente. Como bien comenta la doctora Irma, ser docente parte primero del deseo y en consecuencia también de irse identificando y actualizando en este proceso, formándose. importante porque el equipo de salud no tiene una formación de fondo como profesor. Nos formamos y de hecho nos profesionalizamos. Hoy el Instituto Mexicano de Seguridad Social ha trabajado entre muchos años para tener los centros de investigación y categoría de formación docente en el país. Ya son 11, si no me recuerdo los números. Y en Puebla tenemos uno de ellos. Es la parte esencial de dar un mecanismo de profesionalizar al equipo de salud. Y entonces, ahí les vas dando algunos datos importantes como estrategias educativas, estrategias para retroalimentación, y después actualizando y darles toda una estructura a través de un diplomado para formarlos como docentes. También puede ser externa. Sin embargo, el IMSS la apuesta a tener estos propios. Posteriormente a esto, o antes incluso, ya están trabajando con los grupos, porque ser docente no solamente es un aula. Para el IMSS o para cualquiera del equipo de salud es tu consultorio, es tu cama del paciente, es atrás de un equipo médico. Ahí es donde empieza la docencia. Compartir tus conocimientos y hacer que el otro haga propios tus conocimientos y lograr que esos conocimientos sean de función para la vida de los pacientes. Estamos hablando de vidas. Ese es el punto esencial. No podemos arriesgarnos a equivocarnos. Si fue un documento como cualquier otro papel, pues puedes corregirlo. Pero un paciente puede ser tú o puede ser tu familia. Entonces, en ese sentido, es como un docente va participando en su día a día, no en el aula, reitero, las aulas se convierten en nuestros pacientes y esa participación tiene diferentes connotaciones. Buscamos que ellos tengan herramientas para que puedan fortalecerse y puedan comunicar, transmitir y acompañar. Porque antes el docente estaba centrado como la esencia del aula. Hoy el docente es un tutor, un acompañante, un guía para que la persona se haga propios conocimientos y entonces tengamos profesionistas de calidad. En general, es lo que es un docente. Gracias, doctor. Y, doctora, ya en campo, ya en el campo de batalla, llamémosle, ¿realmente cómo es ese proceso de enseñanza, de docencia con los trabajadores? Bueno, primero, para ser docente, pues se requiere una preparación. Esa preparación, afortunadamente, nos la brinda el instituto. No estudiamos para ser profesores, pero el instituto nos va profesionalizando a través de los centros de investigación educativa y formación docente. Ellos nos ayudan muchísimo porque están muy al pendiente de nosotros, de tomar cursos, de enseñarnos estrategias didácticas para los alumnos, de enseñarnos inteligencia emocional para poder atender a todos esos alumnos que llegan, que son de otras generaciones y a veces tenemos algunas dificultades por eso. Entonces, nos prepara el instituto para todo eso. Y, de verdad, es de agradecerse y es de reconocerse. Y aquí es profesor todo el que gusta ser profesor porque la capacitación está libre para que uno pueda decir, yo quiero formarme y más adelante, pues una vez formado, calificarte como docente. Justo a eso iba también. ¿Quiénes sí y quiénes no pueden ser docentes dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social en la parte médica? Todos podemos ser docentes. Todos. Es docente desde el médico que recibe al pasante y que está ahí con él, desde que le enseña cómo se mueve el sistema, desde que le explica cómo atender al paciente, cómo explorarlo, cómo interrogarlo. Entonces, cualquier médico puede ser docente. Y no solo los médicos. Enfermería también tiene su parte de docencia porque se reciben a pasantes de servicio social también de enfermería. Entonces, las enfermeras también participan en la docencia. Sí, sobre todo. Es un mundo, de veras, que tenemos. Porque no solamente tenemos médicos y enfermeras, ¿no? También tenemos asistentes de sanidad. Tenemos equipos de... Ociles de diagnóstico, nutricionista, trabajador social. O sea, realmente garantizar que el conocimiento que se requiere y las capacidades que se requieren para dar el servicio las obtengan la mayoría del personal, sí es un reto bien importante, ¿no? ¿Cómo se hace doc? A ver, me pongo así como que a divagar. O sea, se genera un nuevo tratamiento para algún padecimiento. Se les informa, se informa obviamente a nivel nacional que se llega a esta nueva conclusión y que se tiene que desplegar a todo el país. Llega la instrucción, desplieguese en Puebla. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se hace? Pues, platicamos COVID. COVID fue un buen ejemplo de este ejercicio. COVID nos llegó de una manera que sabíamos que estaba existiendo en noviembre de 2019 estaba sucediendo y nosotros llega en marzo, abril de 2020. Entonces, nueva información, nuevos conocimientos, nuevas actitudes, nuevos tratamientos, tratamientos que no conocíamos. Sin embargo, teníamos que hacer estrategias educativas que bajaban diferentes niveles del área de la salud. En ese sentido, se hace una estrategia al interior de Puebla donde hacemos primero la difusión de la información que debe existir porque había mucha desinformación de diferentes tipos de tratamientos, etc. Pero bajábamos la información puntual. ¿Cómo se hace bajar esa información? Pues, pasarlo a todas las unidades mediante los mecanismos que tenemos oficialmente, primero formales, a través de un documento oficial. Sin embargo, no es suficiente, ahí queda la unidad. Y entonces, al interior hicimos un equipo de difusión y de capacitación. Un ejemplo sería el equipo de protección personal. Se hicieron diferentes estrategias, se pidieron apoyos entre las unidades para que personal del área de la salud, médicos y enfermados, acudiéramos a cada una de las unidades, explicarles el uso correcto del equipo de protección personal. En esa consecuencia, estamos trabajando en la difusión y en la capacitación continua con el trabajador y también con otros recursos humanos de información porque estaban presentes, no estaban fuera de la actividad. Entonces, es una de las estrategias, es un equipo multidisciplinario que puede ir a las unidades de manera tanto presencial como a distancia porque no alcanzaba el tiempo para poder hacer esa difusión. Hacíamos videos para que pudiesen difundirlo, los videos propios que nos bajaba la colección de educación y de salud, que se subía un repositorio, por ejemplo, y entonces todos esos recursos se utilizan y se implementan en cada de las unidades. De tal suerte que ya cuando llegabas a una unidad, seguramente ya habían logrado ver un video y tú ibas a reforzar el conocimiento de lo que estaban haciendo. Son una de las estrategias que se pueden hacer o que se hicieron en Puebla para lograr que toda la persona tuviera el conocimiento al menos mínimo indispensable de lo que iba ocurriendo en ese momento porque cada día era diferente, cada mes era diferente, era una acción diferente, una cosa nueva y entonces ese mismo equipo estuvo trabajando a manera constante, mañana, tarde y noche, en los hospitales más grandes, en ese entonces el H20, la Margarita, nuestro hospital concentrador que más gente recibió en el estado, pues era trabajar con ellos en todos los turnos, mañana, tarde, noche, fines de semana, tratando a que toda la persona tuviera el conocimiento de lo que tenía que hacer. Una de las estrategias que se puedan haber implementado. Bueno, es enorme el esfuerzo que se hace, ¿no? Día a día. Le iba a ser así un niño. Es que cuando hablé del repositorio, justamente lo hicimos aquí en el área de Medio y Tecnología de la Educación, que también fue un esfuerzo grandísimo, liderado en ese momento por la doctora Ana Cajigas, que estaba en la Dirección de Educación Permanente y que sí, de verdad, fue un esfuerzo bien interesante porque nos agarró a todos, no por sorpresa, porque ya lo veíamos venir unos meses antes, sin embargo, las herramientas que en ese momento tuvimos que improvisar sí fueron, fue un reto, ¿no? Un reto y saber que se desplegó y que se ocupó, bueno, pues eso da gusto que el sistema, a pesar de la inclemencia, vaya funcionando. Doctora, perdón, cierro el paréntesis, es que me siento muy orgulloso de esta parte, porque cuando lo mencionaron es que se ve aterrizado, ¿no? Ya en sitio. Doctora, ¿cuándo decides tú ser una docente, docente médico? Porque, digo, nos pueden invitar a ser docentes, a lo mejor no nos queda de otra, como dices, ¿no? De repente, pues cuando te tocó ser R1, R2, R3, pues tuviste que ir acompañando a tus compañeros de los diferentes grados. Sin embargo, ya esta parte de decir, yo me quiero dedicar a la docencia, ¿cómo te nace del corazón, de la mente? ¿De dónde viene? Bueno, le voy a platicar mi historia. Mi papá es docente, entonces siempre me dijo, estudia para la docencia, y yo, no, no, yo quiero estudiar medicina, ¿no? Llegué a medicina y al final, bueno, sin querer terminé en la docencia. Es algo muy satisfactorio. Uno es docente, les digo, desde que es uno estudiante, porque a lo mejor tú le enseñas al que viene atrás de ti, así es la medicina, tú tienes que compartir lo que sabes, y bueno, llegas a la residencia, y a ti te enseña el R2, y tú, cuando eres R2, tú le enseñas al R1. Todos tenemos que ir aprendiendo de cierta manera. Al terminar la residencia, hubo un doctor que me invitó a participar en la docencia, y le dije que sí, porque sí me llamaba la atención, sí me gustaba, y como vio que me involucraba dando clases, de manera empírica, porque uno no tiene esa preparación, entonces fue que me invitó, y dije, sí, acepto. Entré a la docencia, y poco a poco me fui formando, hasta ahorita, llevo más de ocho años de estar en la docencia, he estado en diferentes actividades como docente, y se siente uno muy orgulloso, porque voltea uno a ver generaciones que ya salieron, y que formaste y formaste bien, se van contentos, se van agradecidos, y se van sobre todo haciendo un buen papel, y dando una atención excelente. Excelente. En esos ocho años, más o menos tienes una cifra de como cuántos alumnos han pasado por tu cátedra. Pues exactamente, no lo podría decir, pero yo creo que sí he visto a más de 50, 60 alumnos, un poco más. Y que te deja también esa satisfacción, de decir, van bien formados, o sea, si de repente Dios no quiera llegar a un familiar ahí con ellos, yo sé que los formé, y que van perfectamente formados. También es, creo que una de las satisfacciones de la docencia, que te puede dar esa garantía, de un cielo por medio, pues confío en sus manos. Doc, justamente hablando de este tema de la vocación, no es del gusto por la docencia, también hay que comentar, y hay que decir, que en el instituto, la docencia es más bien como voluntaria, no es una categoría contractual, sino que por voluntad propia yo elijo ser docente, o acompañar a mis compañeros y a los trabajadores del instituto, pero tampoco es que mi categoría cambie, y que únicamente me dedique a ser docente. Y entonces ahí es cuando entra de repente ese convencimiento, esa labor de convencimiento, para poder decirle al doctor, al médico familiar, que se integre, que incluya dentro de su rutina diaria la docencia. ¿Cómo se genera esta labor de convencimiento? Pues hay parte, somos un equipo, no es una persona, somos un equipo donde surge de una necesidad de armar, puede ser educación permanente, puede ser área de pregrado, puede ser postgrado, en las diferentes áreas, pero el vínculo esencial es un coordinador clínico de educación en las unidades de medicina, en las unidades puede ser de primer o segundo nivel, porque en tercer nivel ya es un jefe de división de educación, pero el coordinador de este personaje es una persona que se considera una autoridad o una persona identificada que se dedica a la docencia. Este vínculo y esta relación humana hace lo primero, presentarse con el compañero e invitarlo a participar. Como bien comenta, no existe una categoría docente, a excepción del Centro de Investigación y Categoría de Formación Docente, nadie afuera no existe. Y entonces esa invitación personalizada para que participe poco o mucho de lo que nos quiera aportar, recordando que todos, como bien comenta la doctora Irma, es que todos surgimos así, nadie nace aprendiendo a ser área de la salud, digo, no, pero es médico, sino todos somos parte de alguien más que te enseñó. Y entonces los invitamos a participar como docentes, y en ese sentido como modelos de docentes, como modelos de médicos o médicos de enfermerías, modelos de técnicos radiólogos, modelos de laboratoristas, químicos, porque todos ellos también hacen docencia, tienen diferentes momentos de esa participación. Y entonces ese modelo hace que puedan ser replicados. Los invitas de una forma puntual, como consecuencia de decir, bueno, pues préstame tu currículum, para que podamos primero documentar ante diferentes instancias por qué cumplir con las universidades o con instancias normativas de que cumple con las características. Y vamos armando la primera fase, que es la fase de carrera docente. En ese sentido, pues, identificas necesidades, tanto tú como coordinador en ese momento de las unidades, y ves una necesidad de formación de tu grupo de personas que están apoyándote. Y entonces invitas y pides al CIEF, aparte que tenga una estructura específica de formación, entonces ahí vas buscando herramientas que los puedas ir alimentando y que el compañero sepa que existe y que lo puedan utilizar porque es para ellos. Y entonces se va a armar una carrera. En Puebla establecimos una estrategia que llamamos escalera. Es un mapa curricular. De una universidad, no los copiamos a nadie, es un mapa curricular, pero es una escalera donde el docente va identificando los fases que puede ir alcanzando a través de sus conocimientos. ¿Cómo? Pues tiene que ir al CIEF, armarse, capacitarse, formarse, profesionalizarse, y entonces podemos ser evaluados y calificados. Eso permite entonces que pueda conocer qué parte de su carrera docente en instituto, y ya existe entonces la carrera docente institucional y cómo se va calificando. Esa es la invitación. ¿Para qué le sirve? Entonces, bueno, llevaré un parque a mí me sirve, la primera pregunta. Ah, pues, ¿qué crees? Ese recurso te va a servir en diferentes momentos. El instituto que es tan menévolo, por ejemplo, tenemos unos intercambios internacionales hoy con la Fundación IMSS y la Alianza Médica para la Salud, donde se invita específicamente a los docentes para que vayan a formarse en este vínculo internacional con gente muy experta a nivel internacional y, por supuesto, bueno, pues ya te permite esa parte de acompañar. Salen del país. Beneficio. Hay un viaje, por ejemplo, tenemos un curso en Salzburgo, Austria, que existe, pero no solamente ahí. Por ejemplo, estamos en Puebla, y en la Ciudad de México en diferentes foros está este vínculo. El último es el TEC de Monterrey, si no me recuerdo, en Campus Ciudad de México y, bueno, diferentes áreas, porque no solamente es para un grupo de médicos, es para diferentes áreas. Esa es una de las ventajas. Otras ventajas, pues, bueno, por supuesto, conocer que te puedes ir formando con un recurso que es el Centro de Investigación Educativa de Formación Docente, que son cursos que no pagan, que te van a alimentar y que también como consecuencia te sirven para recertificarte o certificarte en su momento. Eso también es un recurso que beneficia al docente. Y, bueno, existen otros entes que también podemos sumar en Puebla. Los invitamos a que también con esa formación, pues, alimenten para que puedan participar hoy en el CONACYT. El CONACYT nos ha abierto diferentes puertas y también es un beneficio para ellos que también es otro criterio de calidad entre otras muchas cosas que también vamos teniendo. El futuro, pues, es muy amplio, que el IMSS nos ha abierto y que siempre nos ha abierto ese camino. Claro, por supuesto. Y sí, la verdad es que es una situación súper noble, y que nos brinda todas las oportunidades para que así lo defina o así lo decida siga creciendo en esta loable labor y que de verdad es un privilegio y es un verdadero honor fungir como docente al interior del instituto. Doctora, ¿tú qué le dirías a todos aquellos interesados en fungir como docentes y que no conocían este proceso? Porque de verdad es un poquito, este, es un poco conocido, no es que sea desconocido, pero es muy poco conocido la labor de la docencia. Se sabe que hay una coordinación de educación en salud, se sabe que, bueno, que hay, este, que se forman recursos humanos en el interior de las unidades médicas que se capacitan, que se actualizan, que hay educación permanente, que hay educación a distancia, pero como tal, como que el docente está atrás de bambalinas y no, 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 no se nota. Entonces, a todas esas personas que el día de hoy están conociendo que existe una carrera, que existe todo un proceso, un procedimiento para poder ser docente dentro del instituto y que te genera este tipo de beneficios, ¿qué les dirías a todos ellos? Pues que se califiquen como docentes ya con la formación que tenemos hay cuatro niveles para poderse calificar como docente, desde la fase inicial, pues lógico, a lo mejor los primeros pasos pueden ser ahí y la última fase es la referencia, ya es cuando, bueno, se tiene gran, gran calidad. El maestro de maestros, ¿no? Así es, entonces podemos ir calificándonos poco a poco. todos tenemos que iniciar de alguna forma para llevarlo a cabo y algo importante es que se forme parte del censo docente porque a lo mejor es algo que tampoco conocen. El censo docente es una plataforma donde vamos registrando, tú como docente, una vez que te registra el coordinador de educación, tú como, o el profesor titular, tú como docente puedes ir alimentando ese censo docente que es como tu currículum. Entonces, metes todos tus datos, cada curso que vas tomando ahí lo vas formando, lo vas registrando y ahí se va viendo toda la formación que tienes. Entonces, nos sirve para calificarnos posteriormente como docentes y una vez calificados como docentes a aspirar a tener un nivel más alto en esa carrera docente. Además de que, bueno, ya lo mencionó el doctor, el tener una constancia de que soy docente institucional te va a ayudar en muchas otras cosas como puede ser, así es, incluso hasta para la recertificación que, bueno, es algo esencial ahora, también nos funciona, nos ayuda muchísimo y ahora, bueno, pues en el Sistema Nacional de Investigadores y también se quieren registrar, también esa carrera docente cuenta mucho para eso. Así es. Sí, sí, es cierto, la verdad es que te otorga beneficios y es importante lo que menciona la doctora porque tenemos el censo docente institucional que es una plataforma donde se registra en la mayor parte queremos que todos estén registrados, todo aquel que funja como docente en cualquiera de las modalidades debe estar registrado o la idea es que logremos registrar todos los docentes institucionales en esa plataforma que tiene ya alrededor de tres o catorce mil docentes en todo el país, sin embargo, los catorce mil docentes no todos saben que existe la carrera docente y no todos por supuesto están registrados en la carrera docente institucional y es un buen momento para invitar a nuestra audiencia pues justamente que si usted se encuentra registrado en el censo docente institucional tiene todo el derecho y tiene toda la oportunidad para también registrarse en la carrera docente institucional a través de su autoridad delegacional así que o su CCI, ¿verdad? el CCI es quien lo puede registrar parte del coordinador clínico de educación y hay un vínculo con ellos cuando nos presentan nos subimos en una plataforma institucional y con ese resultado que podemos presentar ante las áreas normativas que finalmente son los que validan esa información y ese resultado final para el certificado que nos emita la calificación que nos emita es la que se entrega a los docentes excelente pues digo por mi parte reconocerles también ¿no? a LOAD a lo que antes eran las delegaciones por el esfuerzo loable que están llevando a cabo estábamos viendo que una gran pero gran cantidad de registros de la carrera docente institucional vienen de LOAD Puebla hay una hay un verdadero furor en Puebla para el registro de la carrera docente y justamente por eso los invitamos para que nos compartieran que estamos haciendo en Puebla ¿no? o sea como están logrando traer a tanta gente hacia la carrera que es bien importante ¿no? entonces ojalá y esto sirva también como un preámbulo para todos los demás OADs que quieran participar que quieran saber si quieren saber con qué hace Puebla exactamente si quieren saber qué palanquita o qué botón apretaron para generar todo este cambio en la mentalidad para poder registrarse en la carrera docente acérquense a Puebla acérquense a LOAD en Puebla que de verdad están haciendo cosas bien interesantes doctor ¿algo más que quieras comentar para finalizar? pues sí gracias por la invitación pero no se viene su equipo de trabajo no se viene de los docentes no se viene de todo el equipo de salud todos somos importantes y ese es el mecanismo somos seres humanos acercándonos como seres humanos como docentes con nuestros docentes muchísimas gracias excelente doctor doctora muchas gracias por tu participación dime algo más que quieras decirle a nuestros compañeros a veces pensamos que el docente solamente está en el aula y no es así muchos médicos dicen pero yo no doy clases ¿cómo voy a participar en la carrera docente? tenemos distintos tipos de profesores en este caso el profesor instructor de práctica clínica es el que está en la consulta enseñando al médico pasante o al médico residente entonces ellos también aunque no den clases tienen una función como docente y tienen un nombre especial para poderlos calificar entonces también que se acerquen a sus coordinadores de educación o a sus autoridades de educación para que los apoyen y se puedan registrar en esa carrera docente y se puedan calificar es bien importante también sí hacer esa aclaración ¿no? no es necesariamente que el docente sea un docente no sé en la parte de la formación de recursos humanos titular ¿no? o adjunto sino cualquier persona que capacita que comparte conocimiento con alguna otra categoría o algún otro compañero ya es un docente y existe una categoría dentro del sistema para poderlo calificar entonces acérquense no tienen que estar frente a alumnos en aula ¿no? así es es una aclaración muy importante gracias doctora pues llegamos al final del podcast el día de hoy les agradecemos mucho como siempre su participación y si escucha y nos vemos en la que sigue somos Averims 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 Gracias.